Bienvenido a la meditación 5 pasos para conectar con tu interior y los ángeles Te voy a pedir que tomes una posición cómoda y que empieces a tomar conciencia de tu respiración que te mantengas en el presente lo más que puedas que pongas tus pies bien pegados al piso y que abras tu corazón Dedicamos este momento, este espacio para llamar a los ángeles que nos protejan que nos guíen y que nos inspiren en este trabajo práctico de 5 pasos para conectarnos y vamos a comenzar enviando las plantas de nuestros pies a la tierra saludándola, honrándola y dándole gracias por ser nuestra madre divina amada tierra por favor sostén nuestras raíces nuestros pies y llénanos de flores que representan la vitalidad y que representen para nosotros salud perfecta te amamos tierra te amamos vida gracias por todo lo que nos das alimento salud abundancia ayúdame a fluir de la manera perfecta vamos a empezar a sentir como una luz sube por todo nuestro cuerpo pasa por nuestras piernas entra en nuestra columna se extiende por nuestros brazos y se expande al llegar a nuestra coronilla aquí haremos una respiración nuevamente para entender que parte de nuestro cuerpo tiene alguna dolencia física tu espalda las rodillas tus dedos que puede estar incomodando en este momento tu cuerpo tu cuello tus ojos revisa todo solo observalo observa esa tensión en tu cuerpo físico y dale gracias pues se está expresando en este instante ahora vamos a revisar nuestras emociones estás triste enojada decepcionada confundido que emociones existen en este instante en tu corazón que puedan estar bloqueando tu crecimiento personal dale las gracias por presentarse en este momento con total claridad y ahora vamos a revisar nuestra mente hay algún pensamiento que esté dando vueltas alguna crisis que esté pasando en este momento en tu vida y que no te permita descansar en la mente deja que pasen esos pensamientos en este instante solo necesitamos observarlos solo hacernos conscientes ahora viene hacia acá una esfera muy brillante y hermosa esta esfera es nuestro ángel guardián o el arcángel que nos puede ayudar a liberar todo lo que hemos reconocido en este instante las dolencias físicas las emociones atoradas y los pensamientos que nos han estado causando conflicto amado ángel amado arcángel gracias por tomarlos y llevarlos a la luz gracias infinitas por esta ayuda gracias por ayudarme a vibrar con mayor claridad en mi corazón nuestros ángeles de la guarda o nuestros ángeles guía están pasando alrededor de nosotros y retirando aquello que no pudimos ver también y que es tiempo de dejar ir el peso el miedo que ocultamos en la espalda o el dolor que aún no estamos listos para enfrentar pero que aquí y ahora el alma decide dejar ir para nuestro más alto bien tu ángel de la guarda se lleva toda esa carga energética a la luz a transformarla y nos ha dejado nuestro ángel a cada uno de nosotros listos para empezar un recorrido al interior de nuestro ser puede ser que ya te sientas caminando o imaginando que estás caminando en un bosque maravilloso lleno de luz lleno de paz en este lugar en este lugar te estás encontrando con la belleza de tu propio corazón entraste en ti mismo en ti misma y a pesar de lo múltiple que puede ser caótico estresante o rutinario que puede ser el mundo físico siempre puedes regresar a este lugar de paz a tu ser a tu centro a tu espíritu toca esa luz con tu imaginación o con tus manos deja que se expanda deja que la paz te inunde y crece 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 en esta belleza vuélvete parte de todo esto de esta luz tu corazón ahora es más grande y más radiante te conectaste contigo mismo contigo misma y ahora puedes hacer un momento de agradecimiento por todo aquello que se ha resuelto por lo que ha llegado por tus sueños que se estarán cumpliendo por los milagros que llegarán gracias por la paz por la belleza por la abundancia infinitas gracias eterno sol maravilloso amor gracias por la curación del espíritu de cada uno de nosotros cuando hayas terminado de agradecer habrás quedado mucho más expandida o expandido y estarás listo para poder regresar al mundo físico con más energía con menos carga con más amor le damos las gracias a tus ángeles a todos nuestros arcángeles a los maestros por la belleza infinita que estamos recibiendo en este instante y le pedimos a nuestro ser que la asimile y la integre en la manera perfecta para cada uno de nosotros vas a comenzar este regreso de tu conciencia al presente a tu cuerpo físico al lugar en el que te encuentras pero traes contigo toda esta energía lo que dejaste ir ya está en la luz y la luz que está creciendo en tu corazón dará frutos y los podrás ver manifestados en tus sueños que tengas un hermoso día o una hermosa noche con todo el amor Yanni y todos los ángeles de cinco pasos para conectar con tu interior y los ángeles Amén cuando estés listo o listo abre tus ojos y muévete suavemente Amén 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 Gracias.